Juanda se ha convertido en uno de los chicos más atractivos de la casa de los famosos desde que ingresó, pues sabemos que es un chico atlético, lindo de cara y además de eso, pues es muy noblecito. Desde que llegó a la casa de los famosos ha llamado la atención de varias de las concursantes, hay una en especial que ya lo tiene entre ojos y es Isabela Monar, aunque Martí Isabel Bolaños también manifestó que le parecía muy atractivo. Pero parece que este ha tenido una conexión con Isabela Monar y esta se lo comentó a Marta Isabel con la cual estuvo hablando de que supuestamente pues ella tenía que pensar primero porque no sabía el que tenía en la cabeza, si estaba de pronto teniendo prejuicios o si en realidad había un interés de él. Lo cierto es que esto ha generado bastantes comentarios en redes sociales quienes dicen que Isabela es bastante convencida porque de pronto Juanda simplemente quiere ser amable con ella y ella ya está viendo las cosas por otro lado. Lo cierto es que día a día se van a empezar a fortalecer más los lazos no solamente de amor sino también de amistad entre ellos y se va a ir viendo qué puede pasar. Otros están diciendo que podría ser una estrategia de Juanda también para que ellas puedan protegerlo más adelante y que él pueda sobrevivir en el juego. Otros dicen que simplemente pues es la manera de ser de Juanda, que él siempre es una persona así súper tranquila, súper atenta y le da confianza a la gente. Eso no significa que esté buscando algún interés. Por otro lado hay también quienes dicen que Marta y Isabela se van a sacar solitas de la competencia por sus actitudes ya que todo el tiempo están como dañando el ambiente y que además le están haciendo la guerra, quieren hacer la guerra a Karen Sevillano y a la Segura y que esas dos son las que le ponen pues el toque secreto al reality, los que llaman la atención y la gente está viendo pues que el público está apoyando más a la Segura y a Karen Sevillano en cambio a Marta y a Isabel Bolaños parecen que no la quieren desde Masterchef pero ella sigue y cree que la gente puede llegar a salvarla ahorita quedó nominada y está convencida de que mucha gente la va a apoyar. Bueno, posiblemente sea así porque claro también como tiene sus detractores también tiene quien la apoye. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Será que Juanda sí siente algo más por Isabela Monar o simplemente esa amabilidad? ¿Ustedes qué opinan? Déjenme los abro en los comentarios. ¡Adiós!